Bueno, miren, 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 miren estas luces Había gente que me decían que las luces se apagaban solo Que había un fantasma en mi casa No, es que las luces esas funcionan con sensor Miren, miren, miren ¿Por qué no se apaga? Ok No sé si están escuchando el viento Que chulo, pero que frío Ya yo me quiero ir de Corea, loco Me quiero ir a un país cálido, loco Pero sí, la buena noticia es que pronto en mayo ya estoy en Puerto Rico Esta vez estaré más tiempo en Puerto Rico, ¿sabes? Estaré mucho más tiempo, así que esta vez quiero aprovechar y descubrir bien la Isla del Encanto, ¿no? Quiero grabar muchos vídeos ahí en Puerto Rico también Estoy preparando un show, ¿no? para el YouTube, ¿no? De la ruta de... Va a quedar cabrón Y también, ya que es la época de Proms, ¿no? Quiero visitar Proms, quiero hacer shows Quiero hacer todo lo que pueda en Puerto Rico Y después de Puerto Rico seguramente visite a otro país Este año quiero estar viajando mucho Y miren, miren Ven, ven que me están saliendo hasta las lágrimas, loco Me están saliendo hasta las lágrimas, loco ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar en Puerto Rico pronto? No, en verdad porque hace un frío de cojones, loco Y el puto taxi que no viene Y hoy, ¿a dónde estoy yendo hoy? Hoy estoy yendo a... Ahora lo van a ver Estoy yendo a ver a mi familia latina en Corea, ¿no? Es un colega salvadoreño Que está en el US Army Y después la familia de él no vive en Corea Y bueno, es como mi familia, ¿sabes? Y vine porque tengo que recoger... Se me acabaron los batidos Ustedes saben, estoy intentando hacer la puta dieta ¿Sabes? Entonces estoy tomando unos batidos de nutrición Pero bueno... No sé por qué me tomo esos batidos Porque si al final estoy comiendo todo tipo de mierda Y bebiendo un montón No, entonces como se me acabaron los batidos Vine a recoger los batidos Porque los batidos esos... Yo no sé dónde... Hay un par de sabores que me gustan a mí Y yo no sé dónde conseguirlo en Corea, ¿sabes? Yo estoy todo perdido en Corea Entonces les pido el favor a ellos Para que me lo pidan ahí de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces vine a recoger los batidos Sí, más o menos para que vean las calles de Corea, ¿no? No, así son las calles Pero estas son las calles donde están bien cabronas, ¿sabes? Estos son los barrios... Los barrios buenos, ¿sabes? Ok, 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 dale Te asustaste por la cámara, ¿no? Chacho, está todo grande, laia ¡Qué fló, el pelo, verga, chacho! ¿Qué estás cocinando, señora? Este es el problema de tener un amigo youtuber Esta sorpresa que me prepararon ahí Una cena ahí, chacho Y yo me estaba muriendo porque estoy a dieta a esto, ¿no? Mira la gata, qué vida tan padre Miren qué vida tan padre Me gustaría que mi vida sea así Chacho, me prepararon ahí unos tacos y todo Miren ahí los tacos Voy a probar los tacos Estos son los mejores tacos que se pueden comer aquí Me estoy viendo una cerveza encima Corona, corona Mi gente, ya me he comido cuatro tacos Y dos más, ¿sabes? Chacho, loco Te dije que estoy a dieta Y me como estos dos, son seis tacos En total yo ya estoy lleno Mira, tequila, vino, estamos aquí Esto es una reunión familiar, mi gente Haz lo que me acabas de hacer El cuchillo me acaba... Quiero que te hagas lo que te pasó a yo El pobre, maltratado El pobre Por solo dos mujeres al mes, puedes ayudar Por solo dos mujeres al mes, puedes ayudar Hombre, tengan cuidado con quien se casa A ver, esta, a ver, él es de Salvador y tú eres mexicana Venga, otra vez Es una familia, ¿qué? Una familia mexicana 100% Pero si eres de Salvador Divorcio Tú vas a quedar como la mala Vas a quedar como la mala En el vlog Va a haber mucha gente que te va a poner hate comments Tú solo... No le dejen tantos comentarios malos Hermana mía, coño ¿Cuántas personas te pararon en el US Army y te preguntaron por mí? Han sido como... El bus driver 3 Vamos a decir como las 9 o 10 personas Es decir, en la base militar, en el US Army Como ha salido en mi video anteriormente, la han parado como 10 personas y le han preguntado por mí Por el coreano la tomo Sí, 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 y por eso ahora estábamos hablando Estaría bien organizar algún meet and greet, ¿no? No sé, parece ser que en Corea hay bastantes personas de Latinoamérica que me siguen La mayoría son puertorriqueños Claro, claro Estaría bien hacer como algo para conocerlos a todos No sé, y estabas hablando de eso Si hay alguien que me está oyendo y... Y... Están en Corea Están en Corea Si hay alguien en Corea, déjenmelo en los comentarios O le molestan a ellos ¿Por qué me vas a tomar borracha, gorda, fea, sin maquillaje? Pero espérate Tú me estás diciendo que estás haciendo un negocio Y yo te estoy diciendo De todo corazón Que te voy a ayudar con tu negocio Ese raro Pero yo te estoy diciendo que te voy a ayudar Y tú me lo estás rechazando Tú me estás haciendo un negocio Yo no sé de qué va tu negocio Y yo te estoy diciendo Te voy a ayudar Lo voy a poner en mi blog Pero tú me estás diciendo No, yo voy a ir por los pasos Contactar tu manager Y yo estoy diciendo No, que no Dímelo Dime qué negocio estás haciendo ¿Qué estás vendiendo? ¿Droga? ¿Qué estás vendiendo? Pero primero tienes que tratarlo O probarlo A esto, mi gente Esto es una buena actitud Y que a mí me guste antes, ¿no? Estoy preguntando Dime de qué va tu negocio Explícame Pero por qué Llevas horas ¿Qué más te da? Soy tu amigo Soy tu hermano Te estoy intentando ayudar Te estoy intentando ayudar Tiene un negocio Y yo no sé qué negocio tiene Y estoy diciendo Te voy a ayudar No sé de qué caso Y hasta el final Dice que no Que no quiere ¿Cómo se llama el futbolista ese? ¿Cuál futbolista? ¿Estás hablando de este...? Ronaldo something ¿Cristian Ronaldo? ¡Cristian! 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 Cristiano Ronaldo Ajá Es lo mismo Él no va a hacer A promocionar algo Que no lo ha tratado antes Pero yo no soy Cristiano Ronaldo ¿Cómo es tu yendo? ¿Para otra semana que vengas? ¿O dos semanas? No, no, no ¿O dos semanas? ¿O un mes? ¿Entonces lo hacemos? No, pero Dime de qué va tu negocio Pues ahí está, es de tu nariz ¡Oh! ¿Esto? ¿Esto? ¡Sí! ¡Ah, esto es una bombilla! ¡Es como, es como, ah! ¿Y tiene cera que, que... ¡Ah! ¡Es una vela eléctrica! ¡Ah! ¡Es una vela eléctrica! ¡Vale, vale! ¿Y en vez de usar una mecha Usa un... Una bombilla Es decir, dentro... Y la bombilla Necesita la cera Y la cera Yo, pues esto está bien Porque normalmente la... Oye, me puede dar... Y no hay químicos Y... Tú sabes No quema No quema Vale, pues me da uno gratis Me da uno gratis O sea, el negocio De... De mi sister, ¿no? Esto... Eh... Tú tienes una página o algo Y... Bueno, aquí dentro Ven, esto es como La cera de la vela Eh... Y... No es una vela Pero es una vela Que... Vamos a decir que... Vamos a hacer que lo explique ella Ya, ¿cuál es esto? A ver, esto es la cera Esa es la cera Ya decía yo Porque tu casa volía bien Pues ya, ahora ya sabes por qué Bueno, eso te lo vas a llevar a tu casa Explícamelo A ver, vale, vale Pero, ¿qué te explico? Pero, ¿cómo coño usar eso? Oh, bueno Bueno, lo siento por decir palabrotas Cuando estás tu hijo... Cuando tus hijos están en el cuarto Están durmiendo Y además... Y estamos haciendo un escándalo que te cae Esto, ¿esto es el calentador? Sí, sí, sí Ah, ese tiene flow Y yo aquí adentro Vale, vale, vale Y... Ahí... La cera va... Esta cera va aquí adentro ¿La cera entera? No, no todo Un cuadrito Ah, vale Y cuando se acaba la cera ¿Qué es lo que pasa? No, no se acaba la cera La cera no se... Solo se... Cuando ya no da el olor Pues se lo quita Ya, cuando el olor... Ya, cuando ya... Sí, yo sé, cuando se acaba toda la cera ¿Qué pasa? La... Puedes usar un... Algodón, ¿no? ¿Cómo se llama? O un papel o algo Y puedes sacar la cera No, pero digo Sacas la cera Sacas la cera Y le pones el nuevo Sí, pero digo Cuando se acaba la cera De los nuevos Digo Pero es que la cera no se acaba Porque no la quemas No la... Puedes comprar otra cera Otra cera Sí, sí, sí Eso Eso Lo de aquí ¿Qué? U.S. Army Sabes más que tú De tu negocio Lo vas a agarrar Un cuadrito Lo pones ahí Está jodido esto, lo hago Les dejo el enlace En la descripción Para que vayan Y si hay alguien Interesado No, pero hoy en día Eso sí Está de moda Un montón Tú sabes Está de moda Tú sabes los eso Los scents Sí Que es, que es O también velas Que... Está de moda Tú hiciste las velas así Y... Y echan un buen olor Pero eso está guapo Porque... Está de moda Porque no... No... Que mal El de la sala es diferente Que el de aquí Oh, sí Espérate, espérate Vamos a ver, vamos a ver Para que vean Para que vean Una familia latina Multimillonaria en Seúl Miren, miren la ca... Ah, este, este Ah, vale, 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 vale Ah, este... La cocina tengo otro Ah, este es otro flow Este es otro flow ¿Qué? Te motivaste Te motiv... Me traíste todos los modelos Y ahí instalé La vela esta A ver, arriba Dios, pero ahí huele bien Loco Dios, por fin mi... Por fin mi casa No va a oler Solo a semen, loco Ese culo y ese ano Le abrió los ojos al coreano Quiero manosearlo Como si fuera yo un artesano Cuando ese culo bota Un terremoto en mi mente causa Hasta mi alma lo controla Me dan ganas de comerme Ese... Me dan ganas de comerme